Con ustedes, Estrellita Arcos Cruz, la estrellita de los artistas Me la paso muy triste, pensando en todo este amor Te traigo dentro de mi alma, y muy dentro de mí Me la paso muy triste, pensando en todo este amor Te traigo dentro de mi alma, y muy dentro de mí Días bonitos pasamos, todo te encuentro tú y yo Pero cuando tú no estás, lloro por ti corazón Días bonitos pasamos, todo te encuentro tú y yo Pero cuando tú no estás, lloro por ti corazón Cuando miro las estrellas, te miro cada una de ellas Miro yo la distancia, y me acuerdo más de ti Cuando miro las estrellas, te miro cada una de ellas Miro yo la distancia, y me acuerdo más de ti Eres mi amor prohibido, siempre pienso en ti Y aunque no seas para mí, quiero estar junto a ti Eres mi amor prohibido, siempre pienso en ti Y aunque no seas para mí, quiero estar junto a ti El saludo va, para el único guerrero Sencita pero seguro Y a su hermano, Valentín Trini, Trini Me la paso muy triste, pensando en todo este amor Te traigo dentro de mi alma, y muy dentro de mí Días bonitos pasamos, todo te encuentro tú y yo Pero cuando tú no estás, lloro por ti corazón Días bonitos pasamos, todo te encuentro tú y yo Pero cuando tú no estás, lloro por ti corazón Cuando miro las estrellas, te miro cada una de ellas Miro yo la distancia, y me acuerdo más de ti Cuando miro las estrellas, te miro cada una de ellas Miro yo la distancia, y me acuerdo más de ti Eres mi amor prohibido, siempre pienso en ti Y aunque no seas para mí, quiero estar junto a ti Eres mi amor prohibido, siempre pienso en ti Y aunque no seas para mí, quiero estar junto a ti Y también se vale llorar por amores prohibidos Y nos vamos despidiendo con un abrazo A toda mi gente bonita que me apoya ¡Mil gracias! ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!